Autoridades de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, incorporada a la Benimérita Universidad Autónoma de Puebla, anunciaron hoy la cancelación de las horas clase del Catedrático de la Materia de Artes, Marco Antonio N., por presuntamente violentar los derechos humanos de tres de sus alumnas. En un comunicado de la página oficial de esa institución, se adelantó que esto es consecuencia de la serie de denuncias hechas públicas en las redes sociales. Ante la denuncia presentada a esta dirección y a la rectoría de nuestra universidad, en el sentido de que un docente realizó en el salón de clases acciones que afectan la integridad emocional de alumnas en términos del protocolo para la prevención y atención de la discriminación y la violencia de género. La instancia respectiva resolvió separar de su plaza al docente mencionado, afirma. El texto añadió, en las redes sociales aparecen denuncias que no han sido presentadas a esta dirección. Denuncias que, de no ser acreditadas, se vuelven actos de difamación contra otros docentes de nuestra escuela. Recordemos que nadie es culpable de algún delito o falta hasta que se le demuestre lo contrario. Hace una semana, estudiantes de esa escuela denunciaron públicamente que uno de sus profesores decidió cortarles parte de su cabello sin su consentimiento. El profesor de arte, Marco Antonio N., actuó con alevosía y ventaja al cortar el cabello a tres y ponerle pegamento a una cuarta. Compartió el colectivo Acto de Habla. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.